A dos años del inicio de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en Chiapas se han beneficiado un millón de personas de 97 municipios con una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos. A través de 52 dependencias federales y estatales, se ha trabajado en nueve ejes rectores, el rezago educativo, acceso a la salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos, alimentación y participación ciudadana. Se otorgaron un total de 497 mil 332 becas a niños y niñas y madres jóvenes y embarazadas para que asistan a un centro de educación básica con una inversión de más de 206.3 millones de pesos. Se logró la apertura de mil 398 centros escolares de educación básica de tiempo completo y mil 629 escuelas de tiempo completo con apoyo alimentario. Además, se asignaron 163 becas a los beneficiarios del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia con una inversión de 789 mil pesos. El beneficio ha llegado a sectores más vulnerables con la construcción de 36 mil 695 pisos firmes, 22 mil 536 techos firmes, la apertura de 396 nuevos establecimientos de Liconza, 138 nuevas tiendas de Liconza que logró dotar de insumos alimenticios a 143 mil 502 beneficiarios. Chiapas tiene más de mil comedores comunitarios donde se surten miles de desayunos y comidas, en fin, los programas sociales de Chiapas que se impulsan en nuestro estado por el gobierno de la república, por el gobierno del estado y los municipios, está permitiendo que enfrentemos de mejor manera esa situación de pobreza que prevalecía y prevalece todavía en algunas partes del estado de Chiapas. En el marco del mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se desarrollarán en el mes de febrero 12 ferias sin hambre, 6 de atención y servicios a los adultos mayores, una más para exponer proyectos productivos y la segunda carrera sin hambre, entre otras actividades. Con imágenes de Virgilio Pineda para 10 Noticias, Amelia Gómez.